¿Cuál fue la primera canción que bailaron juntos? Uy, a ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo No está fácil esa pregunta ¿Qué parte de su cuerpo es la más sensible y no está? ¿Qué es eso, Ale? O sea, yo tengo que decir la parte de más sensible y yo no Tengo un regalo para ti ¿Qué? ¿En serio? Epa, epa, eso no está más... No, no, no me interesa, señor Hola, hola, aventureros Espero estén listos porque hoy se viene Un nuevo show ¿Qué pasó ahí? Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo break Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero YOLO AVENTURAS YOLO AVENTURAS Bienvenidos a este nuevo programa de la televisión YOLO TV No se lo vayan a perder, va a estar increíble Hoy tenemos dos artistas invitados YOLO RIANA Digo, YOLO y MARIA Gracias por esta invitación Este programa que no sé de qué se trata Sí, yo creo que no hay mucho presupuesto Por el presentador que hay, ¿no? Sí, bueno, sí No, y falta como otro integrante, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? No entiendo Yo no entiendo nada No, Panda y yo tuvimos una discusión de pareja ¿Qué? No, es que Panda debe estar borracho todavía De la fiesta que se pegó anoche de su cumpleaños Ah, ok Así es, bueno En el fondo pueden escuchar nuestra orquesta Que nosotros les preparamos Una orquesta muy especial Sí, se llama La Constructora 95 Ahí pueden escucharla, ¿eh? Bueno, hoy vamos a descubrir una vez más ¿Qué hay detrás de YOLO RIANA? ¿Cuáles son sus más profundos secretos? ¿Quién se conoce más? Es un misterio, es un secreto Ah, ¿Quién se conoce más? Haz una competencia entre nosotros dos O tal vez haya algunas sorpresas el día de hoy Así que prepárense, no se lo vayan a perder ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Estamos listos! Sí, yo estoy listo Pero te advierto que tengo problemas con la memoria Y sufro de amnesia temporal Ah, no, no vengas con tu amnesia temporal A querer evadir Que no te acuerdas de las cosas importantes Que hubo en esta relación Bueno, ¿sabes qué? Te vas a quedar sorprendida, ¿eh? Porque yo voy a... A saber muchas cosas Uy, qué buena noticia Así es, sabemos cuándo empezó Yoloriana y cuándo, me acuerdo Pero no sabemos qué pasó detrás de las cortinas Ay, Dios mío ¿Quién podrá defenderme? Y ahora, ¿Quién podrá defenderme? El Yolorín Colorado ¿Qué, mamada? Yolorín Colorado ¡A comienza esta hueá! Aquí tengo preguntas picantes, preguntas importantes Y ustedes tienen que responder al mismo tiempo Van a tener muy poco tiempo para hacerlo Ok Ok, y empezamos Al fin ¿Dónde fue su primera cita? Y ese lugar No pongan la marca, sino como que el sitio La primera cita La marca O sea... Pero tú crees que tuvimos una cita de una tienda Adidas o una tienda Nike o qué cosa ¿Pero por qué están diciendo marca? ¿Acaso nos están pagando, crack? Tienes razón Nuestra primera cita, Dios mío, bueno Es el lugar donde nació el amor Declarándole su amor No fue una cita así como una cita así que él y yo romántico No, pero sí fue como la primera vez que salimos Y sí se puede decir que es una cita Espero que no decepcionen a los aventureros Con lo que está escribiendo Yolor Puedo hacer tu dibujo aquí, amor Ok, listo 1, 2, 3 Comiendo hamburguesas ¿Y tú? Mira ¿Qué? ¡Sí, lo logramos! La primera cita de San Mariano Seguimos de inflacionar Esta vez la más papita Sí, mira, te voy a contar esa historia Sí, esa historia ¿Qué ocurrió? Salimos a comer hamburguesas Y recuerdo que estaba yo y ahí también Creo que no estabas tú, Nando Y entonces me reconoció un Yolotrol Y yo dije Uy, va a pensar que soy famoso Y entonces el Yolotrol me pidió una foto Y entonces Mariana estaba haciendo la fila Para pedir las hamburguesas Y no vio nada Y tenía mi tarjeta ahí Y Mariana aprovechó el bug Y pidió tocineta extra Y papitas extra Sin decirme nada Es que escuchen Aprovecha el bug Aprovecha el bug En la primera cita Es que escuchen Esto es como cuando tu mamá te deja solo En el supermercado y te toca pagar Fue exactamente lo mismo Yo estaba en la fila Que había como 50 mil personas en esa fila Entonces cuando me tocó justamente pedir Yolotrol Se fue a tomar una foto con un Yolotrol Y yo no sabía qué hacer Y él me dijo Toma, pide ahí Y yo así con la tarjeta Y yo dios mío Qué pena No sé cuándo Y aprovechó el bug La bonita No Pero me dio mucha pena Porque yo no sabía Yo no sabía si él tenía dinero Si yo No sabía nada Entonces yo ¿Qué pido? ¿Qué será que pido? Yo dije Bueno, yo me pedí lo mejor Porque él me dijo Que pidiera lo que quisiera Llévate lo que quieras No sabía si no tenía dinero Y pidió extra Y esto siguiente Yo Porque yo quería que él le gustara El restaurante Porque a mí me gustaba mucho Estaba hamburguesa Y yo dije Él tiene que probar lo rico Para que sepa Que es un buen restaurante Y yo quería probar algo rico Bueno, bueno, bueno Compórtate Compórtate Vamos Pero me dio mucha pena Me dio mucha pena Qué pinche vergüenza ¿Cuál fue la primera canción Que bailaron juntos? Uy A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo No está fácil esa pregunta No me ve No me acuerdo si es esta Pero está cerca Es una de las que bailamos juntos Exacto Uno, dos, tres Despacito Despacito Sí Vamos Espacito De hecho Fue esa misma noche creo Sí Fue la misma noche O sea Fuimos a comer las hamburguesas Y luego nos fuimos A bailar A bailar a una disco Y ahí pusieron esa canción Y pusieron despacito Y despacito Y yo lo digo Despacito crack No puedo perder esta oportunidad Aquí bailar Yo creo que esta pregunta Me la mandó Panda Porque está media ¿Media qué? Echa más Echa más ¿Qué prefieren? Rápido O lento Ok, ya Listo Voy a justificar mi respuesta Ok Aquí voy Uno Dos Tres ¿Qué puso? Yola Despacito Limponzi Esa era la pregunta anterior Yo puse Ah Si te gustaba bailar despacito Yo puse lento Porque las relaciones Hay que llevarlas lento O sea Uno tiene que ir poco a poco Tampoco la cosa es así como apurada No Uno tiene que ir conociéndose poco a poco Nada rápido A ver si lanzas una pregunta Donde yo responda diferente Lento Vámonos Vamos a conocer el lado más bonito de Yoloriana ¿A qué lugar les gustaría ir antes de estirar la pata? Pero juntos No sé Sí Ah, pues sí Porque puede ser tú que te gustaría ir a un sitio y yo a otro ¿Qué respondemos? No, pero tienes que ser juntos de Yoloriana Juntos Juntos Ay, pero es que hay muchos Hemos hablado mucho O sea, hay uno muy presente últimamente Bueno, voy a poner el presente últimamente que hemos ido siempre Pero tengo muchos realmente Ok, sí, yo también Sí, eso pasa mucho Que tú quieres ir ahorita a un lugar y en tres años quieres ir a otro Ese muchacho tiene razón Hemos hablado a muchos lugares así que queremos conocer Pero creo que este es como el que más queremos conocer Aquí vamos 3, 2, 1 Aquí va Mira, parece que estudiamos las preguntas Vamos, fallados Increíble Aquí hubo trampa Aquí hubo trampa Es imposible que tantas preguntas Hay respondido bien ¿Saben por qué Cancún? Porque se los prometimos varias veces Sí Y espero que pase Queremos ir a Cancún Queremos conocer Cancún Y ustedes saben ese video que está por aquí Si llega a la meta de likes Yoloriana va a ser el real por una semana Es un ofertonzazo Ahora viene una de esas preguntas que son peligrosas Porque uno la puede cagar ahí Así que cuidadito con lo que respondan Vamos a averiguarlo ¿Qué crees? ¿Qué es la cosa más estúpida? La que hicieron cuando fueron novios Más estúpido Yo digo que no es estúpido Sino como que el sacrificio más grande Cuando éramos No digan nada señora No se lo subimos y listo Ya siéntese señora por favor Estúpido Estúpido no Estúpido no Ok La cosa más estúpida que hicimos cuando éramos novios Y era como un sacrificio Esto no es lo más estúpido que hicimos Sino como lo que yo siempre hacía para ir Y era como un sacrificio Ok Vamos 3, 2, 1 Ya Torpe Para mí la cosa más estúpida que hicimos cuando éramos novios fue terminar Eso fue lo que yo quería ¡Salseo! ¡Increíble! Bueno, el sacrificio más grande que yo hacía para ir a ver a Lloro cuando éramos novios era ir en mototaxi Yo me montaba en... agarraba dos autobuses bajo el sol y luego agarraba un mototaxi O sea, una moto que servía de taxi con una persona totalmente desconocida y me llevaba hasta la casa Mariana, ¿no crees que esto fue lo más...? ¡Continuemos! Bueno, bueno, seguimos ¿Quién fue el primero en decir las palabras mágicas I love you? O sea, te amo Buena pregunta Estás escribiendo mucho Mariana Vamos a ver quién fue el romántico 1 1, 2, 3 ¿Qué? ¿Qué? ¡Mentira! Dios, aquí hay un mentiroso o alguien que tiene más memoria Mira, yo en una noche de luna llena fue muy romántico Pero yo me lo puso bajo presión, bajo presión disimulada Fue una noche muy romántica donde caía la luna llena así Por eso es que digo que tengo lagunas mentales Es que sufro de falta de memoria de corto plazo Ahora que sí me acuerdo Cuenta tu historia Lo que pasa es que, o sea, si no lo decías tú, lo decía yo O sea, ahí era el momento Sí, realmente ese era el momento Y veníamos aplazándolo mucho tiempo Porque esperábamos como el momento perfecto Y ese fue, es que la iluminación estaba Sí, todo muy bonito Pero te digo algo Nosotras para ser novio duramos mucho tiempo No fue así de una cosa de un día para otro Sí, perdón, perdón No es eso, ¿vale? ¿Y por qué tú dices eso? No, supongo yo, ¿no? A lo mejor ni siquiera son sensibles Ah, no mentira Eso nunca les odian Ya hablando en serio Yo digo Yo digo Más sensible el tanto Pues el cuello Los dedos Los pies El culo Platanito te está juzgando yo Lo que estás escribiendo ahí Todo bajo control, Platanito Ok, aquí voy Uno, dos, tres El cabello que le raspea en la cabeza ¡Sí! Me encanta que me toquen El cuero cabelludo Cuando me agarran el cabello ¡Ay, así me gusta! Yo digo que los pies La coquilla La coquilla porque es muy coquilludo Si yo le agarro los pies Yo lo sé Sí, sí, me da mucha risa Es muy coquilludo, es cierto eso ¿Por qué agarraste los pies y yo? No sé ¿Cuál es su fecha de aniversario de Nundio? Ay, yo no espero que te acuerdes de esa fecha algún día De exnovia Sí Y no les estoy pidiendo la hora Nada más en la fecha y el año Voy a poner el año Uy, el año no me acuerdo, eso sí Creo que me acuerdo Creo que me acuerdo de la fecha, creo No, ya está fácil Porque es la misma Ay, ¿qué pasa? Uno, dos, tres 17 años ¡Sí, eso! Ya saben, 17 de mayo Día mundial de Yoloriana Aunque por ahí puede ser el 14 de febrero Porque todo el tiempo sacamos una buena canción Sí, el 14 de febrero ¿Cuál es la canción que te recuerda a los dos? No vale despacito Una canción especial que se dedicaron algún día Ok, antes de decir esto Tengo que decir que obviamente las canciones que hemos hecho Mariana y yo juntos Me recuerdan a ella como por un beso Y segunda parte Perro no va a escribir ninguna de esas dos Uno, dos, tres ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Chara! Pero, no, somos infalibles aquí ¿Quién se conoce más que nosotros? ¡Parece! ¡Siii! Cuando fueron novios tuvieron susto de embarazo Pero, ¿qué preguntas son esas? Pero, no ¿Qué es eso, Vale? ¿Qué preguntas son esas? Voy a poner aquí confidencial No sé, ¿tú tuviste susto de embarazo? ¿Creíste estar embarazado? Ya saben cuando... ¡Ay! Yolito, es que... No me ha llegado, ¿eh? No me ha llegado la finicina Pero, no sé dónde está No lo sé ¡Ay, Dios! Que ya pone yo lo tengo bien Aquí voy Uno, dos, tres Sí Sí Vendrá Gohan algún día ¡Es mi papá! Ya puse sí y lo grabé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya esperabas que lo grabé! Yo lo grababa, no asustaba ese día ¿Cómo que lo grabaste? ¿Dónde está? No, pero eso contenido interno y no sé dónde está ¡Pero, ¿dónde está ese video? Dijimos el video del embarazo de Mariana Ese video no sé dónde está No, pero es que... Pero lo grabé ¿Pero uno se puede embarazar por besos y cosas así? No Es que ya se olviden Sí O sea, él estaba embarazado Y yo lo grabé cuando me dijo ¿Cuál es el sueño frustrado que nunca pudo hacerlo? Ok Que nunca pudo hacer, o sea, que se puede hacer o que no se puede hacer Que nunca se pudo O sea, algo que tú siempre quisiste y no lo pudiste hacer Pero lo vas a hacer, o sea, lo vas a responder de mí Algo que yo siempre quise hacer y no pude hacerlo Claro, cuando empezamos en este mundo de YouTube Y gracias a ustedes aventureros Hemos cumplido muchísimos sueños que tal vez nunca pensamos cumplir Pero yo creo que siempre hay como cosas por ahí que quedan Vamos a poner A ver, ¿cuál es el tuyo? Listo Uno, dos, tres Mariana quiso ser una actriz de Hollywood Hollywood Mira cómo escribió Hollywood ¿Y tú? A ver Futbolista Ay, sí, pero eso es algo que los aventureros no me podían ayudar a conseguir eso Pero todos los sueños que nosotros teníamos y tenemos Lo estamos logrando, gracias a ustedes Ahí te voy, ahí te voy Hollywood Ya voy Última pregunta Uy, vamos ¿Cuál fue el primer regalo que se hicieron? Está difícil, pero no sé cuál El primer regalo Te voy a decir la verdad, crack Yo no me acuerdo Como siempre Como siempre ¿Cómo que como siempre? ¿Si acerté todo? Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pero te voy a decir cuál es el regalo más importante que te daste No, tú tienes que decir el regalo que yo te he dado a ti No que tú me has dado Ah, que tú me has dado Ajá Qué bruto, fue calicero Ok Ya voy No creo que yo no se acuerde del primer regalo Porque ni siquiera yo me acuerdo del primer regalo que yo le haya hecho a él Pero, por lo menos pongo uno significativo para ti Que te acuerdes El primero que te venga a la cabeza así de un regalo que te haya dado yo Cuando fuimos novios Epa, epa, eso no vale No vale hacer trampa ¿Qué se dijeron? ¿Qué se dijeron? ¡Pum! No vayas con eso Como otra cosa Misterioso Hubo muchos regalos, lloro, por favor Muchos regalos, mucho Seguramente el primer regalo fue algo así como dulces y cosas así Pero, piensa acá Estoy seguro que Mariana me va a decir algo y yo no me voy a acordar Porque me ha dado muchos regalos buenos Entonces, voy a poner algo muy importante Ok, uno, dos, tres Esa era la respuesta La colvidadizo Definitiva Terrible, de verdad Yo me mataba haciendo esos regalos a mano Bueno, en fin Sí, no, Mariana siempre me ha hecho muchos regalos Que ella misma lo hace con sus manos Y queda muy bonito Y esos son los que más valen Qué lindo Bueno, el primer regalo que me dio YOLO fue este Un suéter que fue la excusa para volver a vernos Ay, sí Fue el primer regalo, crack, viste que me acordé Me acordé Me acordé Pero, ¿sabes qué, YOLO? Bueno, esto fue todo por hoy No, 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 no No, disculpame, Mariana, disculpa Le pido disculpas Ya van a empezar a pelear Miren eso Igual se nota la tensión de los novios ¿Cuál fue el regalo que tú me diste a mí? No me acuerdo el primer regalo Pero sí te hice un regalo En tu cumpleaños De una caja que te llegó Sorpresa que fue muy bonita Y que me maté Ay, no, pero por eso Es que siempre me haces regalos así Me acuerdo que me hiciste Una caja gigante de Goku Sí, muy bonita, eh Y ahora todos los fans Me regalan muchas cosas Por ejemplo, en mi cumpleaños Que fue hace poco Me regalan muchas cosas bonitas Así Hablando de regalo Yo tengo algo por aquí ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Ay, quedé como mal Tengo un regalo para ti ¿Qué? ¿En serio? En paz, en paz Eso no estaba No, no me interesa, señor Honestamente, no me interesa Ya me salvo del guión aquí Del show de usted Aquí está Desde mi cumpleaños Ni siquiera tuve que pedírselo Eh, no sé Como quieras Es un regalo para ti Ay, gracias, Mariana La voy a abrir No, no, espérate Espérate, vamos a hacer algo No la vas a abrir aquí Quiero que la abres en mi Instagram Que lo abra en mi Instagram Sí ¿Para qué o qué? En Instagram ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que lo abra en Instagram? Bueno, o sea Lo abra en mi Instagram Y todos los aventureros Van a verlo ya Ya entendí Esto es lo que va a pasar Yo lo abrí el regalo Que le regaló Mariana En su cuenta de Instagram En su cuenta de Instagram Que está apareciendo aquí Que también está en la descripción Yo lo les tengo que mostrar a todos Que tiene esa caja Ok, papurri Vamos a hacer esto entonces Vayan a seguirme en mi cuenta de Instagram Que está apareciendo por aquí Y lo dejo en el primer link de la descripción Y en las historias de Instagram mías Voy a abrir este regalo Les voy a mostrar Que es lo que hay aquí Seguramente es algo muy bonito Y Los espero por allá, eh Voy a poner la cuenta en privado Así que el que no me siga Entonces No va a poder ver esto, eh Ok Ok Chévere Gracias por el dato Bueno, está bien, eh Entonces Ahora mismo van a estar subidas esas historias Así que vayan a seguirme por allá Gracias, Mariana Gracias Qué bonito Anaigrololi, chicos Oye, no entendí nada Enciendan sus velas en su casa Por Anaigrololi Para que sean agreglina Yo estoy haciendo lo mío aquí Con esta pregunta ¡Arrepiéntete! Muy pronto Falta muy poco Para que Anaigrololi Sea real Ya van a ver Chicos, confíen en el poder De Dios, de Jesús Y de Kakaroto Claro que sí ¿Qué les parece? ¿Qué es Anaigrololi? ¿Qué es eso? Ah, bueno Yo sé que ellos me entendieron Así que Enciendan sus velitos Y nos vemos en un próximo video ¿Velitos? Hey ¡Gracias!